¡Oye, abre tus oídos! ¡Prepárate, llegó el cambio! ¡Lo mejor está por venir! ¡Prepárate, llegó el cambio! Por cada minuto negativo que pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Recuerda algo, hay que hacer un inventario de las bendiciones que tenemos. La gente me habla de problemas, y yo sé que existen, yo sé que son reales, pero cuando tú estás enfocado en la crisis y solamente habla de ellas, no ves la bendición. Y me dicen, mira, las cosas están malas, y yo le pregunto, ¿comparado con qué? Porque sabemos que hay 3 billones de personas en el planeta Tierra que hoy están viviendo con 2 dólares al día. Ellos no se preocupan del costo de la comida, porque no hay supermercado, ni del costo de la electricidad, porque no hay petróleo, ni electricidad, ni el costo del plan médico, porque no hay hospitales, ni médicos, ni medicinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a identificar las bendiciones que tenemos, y tenemos que identificar nuestra vocación. La vocación es, ¿para qué viniste a este mundo? La vocación es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gustaría hacer que no necesariamente me tienen que pagar, porque me apasiona hacerlo? Esa vocación te da dirección y define un propósito. El propósito es el por qué. Cuando tienes un ministerio, cuando tienes un proyecto, cuando eres educador, cuando eres atleta, cuando tienes algo que te apasiona y te gusta hacerlo, tienes un propósito. Ese propósito alimenta la visión, y es la fotografía donde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres vivir? ¿Cuál es la contribución que quieres hacer a las futuras generaciones? Por eso estamos aquí hoy, diciéndote que te prepares, que te revises, te renueves y te relances. Que empieces a ver nuevas oportunidades. Que te rodees de personas que tengan más pasión que tú. Porque si te rodeas de personas que tienen pasión, que tienen propósito, que tienen entusiasmo, que tienen dirección, se te va a ser fácil llegar a la meta. Si te rodeas de personas que solamente ven problemas, adversidades y dificultades, recuerda que por cada minuto negativo que pases, necesitarás 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Levántate hoy y revísate dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Y recuerda algo, las decisiones que tomaste en los pasados 5 años son el resultado de hoy, las decisiones que tomes hoy van a ser el resultado de los próximos 5 años. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y reenfocarnos. Tú decides. Este año cree que todo es posible. Inicia cada día con metas. Compra buenos libros y busca tiempo para leerlos. Toma agua. Ejercítate. Compra calidad, no cantidad. Abraza a los que amas. Encuentra lo mejor de los demás. Muestra a los demás lo mejor de ti. Feliz 2024. Te desea. JR Romano. Saludos. Muchas bendiciones. Te habla Javier Figueroa. Trabajamos como facilitador, mentor y coach en la Academia de Facilitadores. Trabajamos juntamente con nuestro hermano, nuestro amigo J.R. Román para mejorar la vida a las demás personas. Quiero compartir contigo una conferencia titulada, orgánízate para triunfar, orgánízate para triunfar. Y, obviamente, la Academia de Facilitadores es fundada por nuestro hermano, el coach J.R. Román, que es el master coach de este proyecto. Y nos ha empoderado y nos ha capacitado para hablar de unos principios sobre reinventarnos para triunfar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Así que, en la medida que sea posible, estaremos volviendo a la página principal. Pero quiero que, por favor, me acompañes en este proceso. Quiero decirte que este que te está hablando es un comunicador, inspirador y motivador. Y, obviamente, criado en Puerto Rico, criado en el residencial público Nemesio Canales, nuestra historia es un testimonio de cómo el trabajo pastoral y el poder de la comunicación puede transformar vida. Así que, sin más preámbulos que mencionar, quiero que entiendas que estamos agradecidos de que estés compartiendo con nosotros. Te aseguro que el tiempo que vas a invertir en este webinar va a superar tus expectativas, porque voy a compartir contigo las estrategias mejores guardadas, que son utilizadas por las personas que están teniendo éxito en su vida personal y en su vida profesional. Y quiero añadirte que no es tu pasado lo que determina cómo tú te vas a mover en el futuro. Es lo que decidas hoy que te toca hacer. Así que te invito y te motivo a que le saques provecho a esta oportunidad. Si estás interesado en aumentar tu productividad, si has pensado en alcanzar nuevas metas y si quieres aprender las estrategias para reinvertarte. Ahora es muy importante que durante esta conferencia te comprometas conmigo a varias cosas. Número uno, apaga tu celular, desconectate de tu cuenta de Facebook, de Instagram o de cualquier tipo de red social y obviamente del televisor. Y te pido que te enfoques. Toma papel y lápiz para que tomes notas si eres de la juventud o de la generación más joven. Puedes tomar notas en tu teléfono, pero te recuerdo que no te distraigas con las redes sociales. Si tienes unos audífonos que son utilizados, sería mucho mejor para que no te distraigas y no pierdas ni un minuto. Yo digo ni un segundo de esta conferencia y esta próxima hora, los próximos 45 minutos a una hora, concéntrate en ti. Y si te quedas hasta el final, vamos a tener un regalo muy, muy especial. ¿Qué vas a aprender en estas conferencias? Número uno, a descubrir tu potencial. Número dos, vas a conocer cómo vas a trabajar con los virus que afectan tus pensamientos, cómo los vas a eliminar. Vas a aprender a utilizar tu tiempo para planificar tu éxito y últimamente vas a aprender a reinventarte para triunfar en tu vida. Es nuestro legado y el legado de J.R. Román y de la Academia de Facilitadores. Y el círculo del éxito es que estamos creando una plataforma digital disponible 24 horas, 7 días a la semana, alrededor de todo el mundo, para poder generar una transformación positiva en cada estudiante que tenga bien participar de este programa. Y la meta de J.R. Román y de la Academia de Facilitadores es dejar un legado y que en los próximos 20 años todavía J.R. Román y este grupo de colaboradores, mentores, facilitadores, coaches, podamos estar influenciando a las generaciones venideras. Comenzamos entonces con nuestra conferencia, Organízate para Reinventarte. El programa te va a llevar a otro nivel, va a entregarte las herramientas, los ejercicios que te permitirán hacer un plan de vida, porque vas a poder trabajar en todas las áreas de tu vida, vas a contar con un programa de seguimiento, vas a poder estudiarlo en tu tiempo libre y vas a tener a tu disposición la experiencia de más de tres décadas de J.R. Román y con los años mancomunados de todos los que somos parte de este equipo de trabajo. ¿A qué te estamos invitando? Estamos invitando a que redescubras el propósito de tu vida, a transformar tu manera de pensar, a identificar cuál es tu pasión que te ayudará a reinventarte y establecer un plan para que puedas alcanzar tu propósito y tus metas. Recientemente un reconocido cantante de la música urbana conocida en mi natal Puerto Rico como el reggaetón dijo públicamente que en un video que se ha viralizado por muchas redes, no es lo mismo vivir una vida de éxito que vivir una vida de propósito. Y precisamente aquí estamos para ayudarte en ese sentido reinventarse es posible. Voy a volver a repetirlo porque esto es muy importante reinventarte es posible y quiero ayudarte a reinventarte. Este programa te ayudará a transformar tu manera de pensar. Escucha, si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo por los pasados cinco años, dentro de cinco años estaremos en el mismo lugar que estamos hoy. Obviamente cinco años más bien. Así que lo que queremos es que te transforme para que dentro de aquí a cinco años estés en un nivel superior a donde estás hoy. Por eso queremos ayudarte a mejorar tu calidad de vida, la calidad de vida de tu familia, de tu entorno laboral o tu trabajo y obviamente la de tu país. Porque sabes que somos el resultado, nuestros países y nuestras culturas son el resultado de nuestra familia. El cambio está garantizado nos reinventamos o nos desaparecemos tan cierto como eso o te inventas o desaparece. Y te pregunto, ¿estás listo para enfrentarte a los cambios? De hecho, es posible que estés viendo esta conferencia en un aparato, en un device, ¿verdad? Que le dicen, puede ser tu tablet, puede ser tu teléfono, puede ser tu computadora, pero lo más seguro esta noche al finalizar, después de que haya visto esta conferencia, tienes que darle un update, ¿verdad? O una actualización al device, al aparato. ¿Por qué? Porque los cambios son continuos y hasta los cambios cambian. Se dice que en los próximos 15 años habrá más cambios que en los pasados 100 años. Quiere decir eso, mis amados, que en los próximos 15 años estamos entrando en el 2024, ¿verdad? En el momento que estamos grabando esta conferencia. Quiere decir que dentro de aquí al 2039 van a haber más cambios del 2024 al 2039 que los que hubieron o existieron desde 1923 hasta el 2023. Eso es impresionante, mis queridos hermanos y amigos. ¿Qué te impide reinventarte? Quiero preguntarte en este día, ¿qué te impide reinventarte? Obviamente, lo primero son las creencias negativas. ¿Qué son las creencias negativas? Las creencias negativas son aquellas preocupaciones que nos han enmarcado en una esfera de no crecimiento. Por ejemplo, compañeros negativos, y cuando digo compañeros puedo referirme a la familia, puedo referirme a compañeros o socios de negocio, compañeros de trabajo. Puede ser gente negativa en el entorno, puede ser hasta el noticiero al que tú le abres la puerta de tu casa cada vez que te sientas a escucharlo y a verlo. O sea, compañeros negativos te pueden implantar creencias negativas. También una creencia negativa es el temor al fracaso. La gente no logra cosas por temor al fracaso, cuando lo cierto es que no intentarlo ya es un fracaso. Y la otra creencia negativa que queremos mencionar es el miedo a los cambios. La gente le tiene temor a los cambios porque de alguna manera se ha pensado y se ha culturalizado el hecho de que el status quo hace sentir seguro a los individuos y a la generación. Y también una creencia negativa puede ser la programación negativa. La programación negativa se puede convertir en una creencia negativa. Ahora, las creencias nos llevan a un diálogo interno. Creencia positiva te lleva a un diálogo interno positivo, pero también la creencia negativa elimina o empodera un diálogo interno negativo. Así que tus creencias son aquellas cosas que tú tienes dentro de ti. Y como yo he dicho anteriormente, es la información, la palabra información, una palabra compuesta de in, hablando de adentro y formación. O sea, lo que te forma es lo que tú crees. Tú eres el resultado de tus creencias. Y hay creencias que puedes empoderar o puedes restaurar o puedes reinventar para aprender a desarrollar un diálogo interno o para eliminar más bien, para ayudarte a eliminar un diálogo interno negativo. El enemigo de la excelencia es el exceso del diálogo interior. ¿Por qué? Porque esa voz que nosotros llamamos ego, que es la voz de nuestro yo, hablando con nuestra conciencia, lamentable y tristemente, es el principal saboteador de nuestros sueños. Entonces, a veces la gente tiene la creencia de que el coach tiene todos los recursos para resolver sus conflictos y realizar su plan de vida. Cuando la realidad del caso es que el coach te ayuda y te guía y te da unas herramientas. Pero el trabajo de eliminar el diálogo interno negativo es del mentoreado, es del cliente, ese es tu trabajo. Por eso es que tienes que revisar continuo y constantemente tu diálogo interno. Y eso lo vamos a lograr con pensamientos repetitivos. O sea, describe qué te está pasando. Tienes que aprender a preguntarte por qué es que no avanzo. ¿Te estás enfocando en lo que no funciona? ¿Tengo miedo de que lo que invierta no produzca resultados? Tienes que aprenderte a hacerte preguntas en las áreas donde deseas avanzar. ¿Por qué no avanzo? ¿Estaré enfocado en aquellas cosas que no funcionan? ¿Tengo miedo de que lo invertido no produzca los resultados deseados? Y para esto es importante, amado, tu poder identificar tus creencias. Aquellas creencias que te ayudan a resolver tus pensamientos repetitivos. Porque tenemos que comenzar realizando un colapso. Tienes que aprender a cerrar todo pensamiento negativo que siempre llega a asaltar tus sueños y a sabotear tu futuro. Y se realiza, se comienza con un colapso. Tienes que eliminar esa dinámica del diálogo interior. Y tienes que aprender a interrumpir el diálogo interior. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir llegar a conocer la intención del pensamiento interior. Yo dije en alguna ocasión que la persona madura es aquella que controla el pensamiento. La persona inmadura es aquella que el pensamiento lo controla. Entonces tienes que aprender a identificar qué pensamiento interior te está nutriendo. Tienes que realizar una alianza de las creencias positivas que te ayudan a resolver tu debilidad. No todos los seres humanos somos iguales. No todos los seres humanos vamos a alcanzar las mismas metas y vamos a tener los mismos resultados. Por eso es que tú tienes que aprender a mirarte a ti mismo. Porque cada ser humano carga un potencial poderoso. Cada uno tiene una peculiaridad. No todos podrán cantar. No todos podrán bailar. Pero tampoco no todos podrán construir. No todos podrán ayudar. No todos podrán reparar. O sea, cada ser humano tiene cualidades y capacidades únicas. Y tienes que aprender a reforzar esa capacidad con creencias positivas. Y aquellas áreas donde necesitas trabajar tienes que entender que una creencia positiva va a empoderarte y va a ayudarte a resolver tu debilidad. ¿Cuál es el comportamiento? ¿A qué se parece una persona que se reinventa? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que se reinventa? Es una persona que, número uno, sabe los resultados que quiere. La persona sabe lo que quiere conseguir y consigue los resultados. Es una persona que no solamente sabe lo que quiere, pero se mueve. Es una persona de acción, sabe lo que hay que hacer antes de empezar su proyecto. Tiene definido cuáles son los pros, cuáles son los retos y cómo va a atacar, por así decirlo, esos retos. No solamente eso, pero identifica los conocimientos que necesita para poder alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene la capacidad de modificar su conducta. No tengo, escuche, yo no tengo que saberlo todo, pero sí puedo informarme acerca de todo. Por eso es una persona, una persona que no le gusta la lectura, pero es una persona que necesita informarse y necesita informar a todos los que están en su entorno. Necesariamente va a modificar su conducta para convertirse en un buen lector. Por eso es que esa persona no solamente modifica su conducta, sino que también es flexible para adaptarse a las situaciones no planificadas. O sea, cada proyecto tiene retos, retos propios perenes del proyecto, pero también retos que surgen como parte del establecimiento de ese reto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Al primer asomo de un reto se va a rendir? No, usted tiene que ser flexible para adaptarse a las situaciones no planificadas que van a surgir en medio de la implementación de un proyecto. ¿Por qué? Porque usted es su mejor motivador. Y entienda algo, el tener significado en la vida, tener metas específicas, sentirse amado, conocer a Dios y saber que tenemos la chispa interior que nos mueve hacia la realización de nuestro deseo, nos convierten en el mejor motivador del mundo. Tú eres tu mejor motivador. Por eso es que tienes que tener claro cuál es el significado en tu vida, tienes que aprender a tener metas específicas, tienes que aprender que tú eres amado, primero amado por Dios, amado por tu familia y tu entorno. Hay que conocer a Dios y tenemos que saber que como que si amamos a Dios y si tenemos a Dios dentro de nosotros, está la chispa, está la energía que nos puede dar la fortaleza para alcanzar y lograr todo lo que necesitamos alcanzar y lograr. Te invito a que reflexiones en esta preciosa oportunidad y descubras en tu vida qué necesitas arreglar, qué necesitas trabajar, dónde necesitas enfocarte para poder reinventarte y no te rindas. Da el primer paso. Comienza este año con la firme resolución de que serás de los que se reinventa para triunfar en esta vida. Te veo la próxima. Saludos. Bye bye. Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel. Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora la comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagina recibir a diario mensajes que te inspiran, te llenan de conocimiento y te guíen en tu camino de crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás un tesoro de recursos, mensajes de texto, audios, videos y artículos motivacionales, todo directamente en tu teléfono celular. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku. Los Buenos Somos Más TV, donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en experiencias únicas. Accede a un contenido enriquecedor, entrevistas con expertos y relatos de éxito que te impulsarán hacia adelante. Descarga la aplicación, regístrate y participa activamente de Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los Buenos Somos Más y tú eres parte de ese Más. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico. Teste tu tienda de aplicaciones y comienza tu viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad de crecer y brillar. No dejes pasar esta oportunidad. Ya está disponible el nuevo libro, Deja de soñarlo y publica tu libro. La autora Karim Mackey y J.R. Román unen sus conocimientos para presentarte el libro, Deja de soñarlo y publica tu libro. No esperes más. ¿Quieres convertirte en un autor exitoso? ¿Deseas conocer el proceso de escribir tu propio libro? ¿Tienes un mensaje que llevarle al mundo? Este es tu tiempo. ¡Escribe tu libro! Aprende a encontrar tu voz, tu estilo y redacta con sazón de la buena para que puedas llevar tu mensaje efectivamente al mundo. El libro Deja de soñarlo y publica tu libro. Está disponible, digital y en papel. Conéctate y búscalo ya en Amazon.com Amigos y amigas, estamos emocionados de presentarles el libro, Motívate, transfórmate para reinventarte, del destacado autor J.R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate, transfórmate para reinventarte es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano parlante. J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Books Awards. Motívate, transfórmate para reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico de la International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más, obtén tu copia de Motívate, transfórmate para reinventarte en jrrománmotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. Felicidades a J.R. Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards. Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, transfórmate para reinventarte de J.R. Román. Ordénalo ahora en jrrománmotivando.com o llama al 407-279-8080. ¡Prepárate, llegó el cambio! ¡Prepárate para un viaje al futuro! Te extendemos una invitación exclusiva al Congreso Online Tecnología de la Nueva Economía. Un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes. El martes 27 de marzo del 2024 a las 7 de la noche vía Zoom. Te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía. Únete a esta aventura donde líderes inspiradores, visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias. Descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes. La entrada a este congreso es gratuita. Reserva tu espacio ahora en www.jrrománmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo. Inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro. www.jrrománmotivando.com Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Quiero invitarte a que te conecte con nuestra comunidad para ayudarte a desarrollar tu potencial. Son miles las personas que nos siguen y participan en nuestros programas. Contamos con 12 plataformas que pueden apoyarte para alcanzar tu meta. Te invito a que bajes en tu teléfono celular la aplicación UBIS completamente gratis. Una vez que tengas la aplicación en tu teléfono, podrás ponchar abajo donde dice localizador y ahí inmediatamente abrir la pantalla, arriba puedes poner Orlando Florida. Cuando pones Orlando Florida te va a aparecer la selección de los distintos Orlandos que tiene la plataforma. Te vas a escoger Orlando Florida y USA, Estados Unidos. Al ponchar el botón localizador, se abre nuestra pantalla y vas a ver que dice institucional. Ponchas arriba institucional, selecciona el programa preferido y el programa que tú seleccionas. Puedes ver que tenemos aquí ya 12 programas para seleccionar. Digamos que seleccionas Redico, cuando lo abres te va a decir un botón te gusta, lo poncha y se convierte en un botón naranja. Eso significa que ya te conectaste con Redico. Te puedes conectar a las 12 plataformas o te puedes conectar a la plataforma de tu preferencia según tu necesidad. Ahí tendrás esas 12 plataformas para ser parte de nuestra comunidad. Selecciona en qué área deseas participar para recibir información, invitaciones, promociones y materiales que enriquecerán tu vida. Esto es poderoso porque iremos clasificando nuestros amigos y estudiantes y seguidores por áreas donde ellos necesitan más información. Por ejemplo, tienes Contigo Somos Más, que es la plataforma que te enriquece tu vida. Tienes la plataforma de la Academia de Facilitadores para convertirte en un líder influenciador. La plataforma de Los Buenos Somos Más TV ofreciéndote la programación positiva que tú quieres. Ediciones Semillas, deja un legado, escribe tu libro. Si tu meta es escribir un libro, pues le das me gusta y automáticamente te conectaste con esa comunidad. Orgánizate para reinventarte, para transformarte. Si quieres hacer una transformación personal, le das me gusta y automáticamente te conecta. Motivando.com, la plataforma de coaching automatizada. La Academia Corporativa Cibernética con la tecnología de la nueva economía. La Academia de las Américas con el método de coaching FMC. Facilitador, mentor y coach. La Academia del Circo del Éxito, apoyando tu crecimiento personal. Redico, afiliado VIP, reinvéntate, diviértete y colabora. Academia de las Familias, apoyando a tu familia. Y Divigan, diviértete, viaja y gana. Toma acción, toma acción ahora. Conéctate con la comunidad de tu preferencia. Queremos apoyarte, queremos acompañarte. Únete ahora. Juntos podemos hacer más. Mucho éxito. Comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV, las 24 horas del día, a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Ya llegó el libro Motívate, transfórmate para reinventarte en inglés. Seguro que tienes amigos y familiares que desean leer nuestro libro en inglés. También puedes escuchar el audio en inglés. Toma acción ahora. Visita Amazon.com y ordena el libro Motívate, transfórmate para reinventarte en inglés. Hazlo ya. Amazon.com ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho, necesito cambiar, pero la situación no me lo permite? En ese momento, pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis. Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar. Te invito a leer el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambios, que te ofrece las herramientas para que te revises, te renueves, te reinventes y te relances a conquistar tus sueños. J.R. Román te invita a invertir en ti, porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro. No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo, pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente. Toma acción ahora, ordena el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambios, llamando al 407-279-8080 o visitando jrrománmotivando.com La vida es un viaje continuo lleno de oportunidades para crecer, aprender y transformarnos. Comenzar de nuevo te brinda la libertad de soltar las cadenas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades emocionantes. Al practicar el perdón, reescribir tu narrativa personal y tomar medidas concretas hacia tus objetivos, podrás crear la vida que deseas. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por los errores del pasado o te encuentres atrapado en una mentalidad negativa, recuerda el poder de comenzar de nuevo. Permítete el regalo de construir un futuro que refleje tu verdadero potencial. El lienzo de tu vida está en blanco y la oportunidad de comenzar de nuevo está ante ti. ¿Qué obra maestra vas a crear? El viaje hacia un nuevo comienzo ha comenzado. Todavía falta mucho por hacer. Conoce los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. ¿Conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres? Te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud. Visita nuestro sitio web en LifeWave.com.hbnet Los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Llama ahora 407-279-8080 407-279-8080 O visita LifeWave.com.hbnet Atención organizaciones, empresas y agencias de gobierno. ¿Estás considerando desarrollar tus líderes? Tenemos las herramientas para apoyar y preparar a tus líderes para que aprendan a modelar el carácter de un facilitador efectivo. Tu organización necesita líderes íntegros, capaces de comprometerse para desarrollar tu equipo de trabajo. Queremos unir fuerzas con los líderes que desean desarrollar facilitadores en sus organizaciones para levantar el espíritu de su equipo y ayudar a convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita JRRomanMotivando.com y solicita una reunión para conocer cómo podemos apoyarte a desarrollar tus líderes. Llama al 407-279-8080 Realizar una radiografía de tu realidad es el primer paso crucial para lograr un cambio significativo en tu vida. A través de la autoevaluación, el establecimiento de metas, la planificación y la acción puedes crear una nueva realidad que se alinee con tus deseos y aspiraciones. Recuerda que tienes el poder de transformar tu vida y alcanzar tus metas. No esperes más. Comienza hoy mismo y da el primer paso hacia el cambio y el crecimiento personal. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita ReinventateAhora.com o llama al 407-279-8080. Reinventarse es un proceso emocionante pero desafiante que requiere valentía, determinación y compromiso. Al aplicar las claves para reinventarse, estarás en el camino correcto para potenciar tu vida y alcanzar tus metas. Recuerda que la clave está en conocerte a ti mismo, tener una visión clara, aceptar el cambio, establecer metas realistas, aprender constantemente, tomar acción y buscar apoyo. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita ReinventateAhora.com o llama al 407-279-8080. Evaluar tu idea es vital para lograr tu éxito. Al responder las preguntas claves, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué quieres resolver? ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué vas a construir? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué necesitas para desarrollarte? Busca apoyo y orientación. Conéctate con personas que compartan tus intereses. Busca un coach que pueda brindarte sabiduría y experiencia. No esperes más. Comienza hoy mismo a evaluar, construir y desarrollar tu camino hacia el éxito. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita ReinventateAhora.com o llama al 407-279-8080. Para iniciar el proceso de la transformación necesitamos una visión clara, identificar obstáculos, adquirir conocimientos y habilidades, tomar las medidas concretas y mantener una mentalidad positiva. Experimentarás un crecimiento personal significativo y un sentido de logro. El disfrute de la transformación se encuentra en la renovación que experimentas, en la conexión con otras personas y en la oportunidad de vivir tu vida de forma auténtica. La transformación es un viaje continuo que te permite alcanzar tu potencial al máximo y disfrutar plenamente de tu vida. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Falta mucho por hacer. Visita ReinventateAhora.com o llama al 407-279-8080.